En 1990 las Naciones Unidas instauraron que el primero de octubre se celebre el Día de los Adultos Mayores. Es por eso que hoy la entrevista de Universidad Informa va a estar dedicada a este tema y hemos invitado a Gabriela Müller, coordinadora del Programa Educativo de Adultos Mayores que hace casi tres décadas está funcionando aquí en nuestra universidad. Bienvenida Gabi. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo decía en la presentación, la universidad no se ha quedado atrás en reivindicar los derechos de los adultos mayores, fundamentalmente porque se quiere cambiar la visión y la noción general que tenemos en la comunidad de que son sujetos pasivos cuando no es así. Tal cual. En primer lugar nosotros tenemos que estar muy orgullosos de que la universidad, una universidad nacional, libre, pública y gratuita sostenga desde lo presupuestario y también desde el punto de vista ideológico, digamos, un programa de esta naturaleza que es un programa enorme. Hay 16 programas en 16 universidades nacionales, ninguno tiene la dimensión del PEA y esto, bueno, habla muy bien de la universidad que tiene un concepto de educación a lo largo de toda la vida. Recordanos la cantidad de talleres que actualmente se están realizando en el PEA. Bueno, en la actualidad tenemos 95 talleres que, por supuesto, abarcan todos los campos de saberes, todas las artes, todas las disciplinas. Hemos logrado en estos años de gestión que los talleres se vayan reuniendo en un solo espacio para que acontezcan intercambios entre los talleres, eventos que nos encuentren a todos juntos. Pero, bueno, también funcionan talleres acá en el campus. Tenemos cocinando cultura en el comedor de la universidad. Hacen comidas típicas argentinas y andinas. Y también tenemos los talleres de huerta, de reproducción de vegetales que tienen muchos años en el vivero. Y, bueno, con ese invernadero que se ha inaugurado hace poco. Y, bueno, también tenemos, porque hemos crecido bastante en este último tiempo, tenemos varios talleres funcionando en el espacio de la universidad que está en el Boulevard Roca. Bueno, y así... Que lo han inaugurado con el PEA. Sí, en realidad no se hizo una inauguración. Fue una necesidad de la universidad y de los programas sociales de la universidad en función, Vanessa, de, bueno, de nuestra propuesta de gestión que tenía mucho que ver, digamos, le dimos una fundamental importancia a la apertura de la universidad hacia la comunidad. Y este avance territorial es importantísimo y un testimonio de esto justamente es la apertura de este salón en el Boulevard Roca y Las Heras. ¿Por qué la universidad decidió llegar a los adultos mayores? Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la universidad era la formación de grado y posgrado, ¿no? Bueno, yo creo que en un principio siempre es una cosa y una intención que tenía que ver justamente con lo que decíamos hace un rato de educar a lo largo de la vida. Comienza con poquitos talleres, pero después, digamos, va tomando una forma realmente de programa educativo. Hoy ya podemos darle más forma y definir mejor esto que se fue, digamos, construyendo a través de estos 26 años. Y tiene que ver justamente con ir un poco en contra de este concepto tan neoliberal de compartimentar la vida en etapas útiles, inútiles, pasivas, activas. El ser humano, Vanessa, es una totalidad desde que nace hasta que muere. Va pasando por distintas etapas que no tienen necesariamente que ver con un programa económico, global, digamos, sino con cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con el ánimo. Y nosotros concebimos justamente al ser humano como esa totalidad que a lo largo de toda su vida es dinámico, es transformador, es productivo. Pero, ¿qué pasa? Las políticas públicas a nivel estatal, a nivel instituciones educativas, tienen que dar ese, digamos, hacer realidad ese concepto, porque en definitiva nosotros somos los que construimos qué es la vejez, qué es la juventud, qué es una etapa laboral o una etapa activa o pasiva. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que la vejez es un concepto que se construye socialmente. Entonces, la universidad en este momento le está dando ya una forma bastante definida, abierta a transformarse y a crecer, pero justamente está proponiendo a la sociedad que el adulto mayor es lo que nosotros estemos construyendo acerca del mismo. Este programa es un testimonio de esta idea. ¿Por qué? Porque tenemos adultos mayores completamente lúcidos, activos, productivos, que generan, son muy creativos, que generan proyectos permanentemente, muy demandantes, muy comprometidos e involucrados, pero que también tienen una historia que recuerda. Te doy un ejemplo. Cuando hicimos un evento en ocasión de la elección del intendente, invitamos a los distintos candidatos. Entonces, no es que todos la pasaron mal ni bien, pero estaban ahí frente a ciudadanos interpelantes que tenían la memoria de cuando el candidato hacía 10 años había ido al barrio y le sacaron la factura. Es decir, tenemos ese plus. Bueno, me parece que los candidatos y nosotros tenemos que celebrar que eso haya acontecido. Y así sucesivamente, digamos, en todos los encuentros, realmente nos demuestran que pueden contribuir hasta el último suspiro a transformar la realidad. Y que no es un sujeto, casi objeto diría, que tiene que estar sentado en una sillita esperando a ver a qué hora tiene turno el médico o a ver cuándo llega la hora de dormir para reproducir una monotonía cotidiana que no le es propia. Eso quiero que quede bien claro. No le es propia. Nosotros construimos una vejez de tal o cual manera, así como construimos infancia, adolescencia. Nadie nace, o sea, no hay una naturaleza de la vejez, una naturaleza de la infancia. Eso se va construyendo socialmente. Vos que estás trabajando con ellos diariamente, ¿crees que en Río Cuarto los adultos mayores se encuentran marginados o hay ya una concientización y el respeto que merecen justamente nuestros adultos mayores? Bueno, hay una cuestión que es muy importante también subrayar. No podemos hablar de los adultos mayores. Ni en Argentina, ni en el mundo, ni tampoco en Río Cuarto. Nosotros sí, creo que como universidad en estos 26 años, hemos estatuido una imagen del adulto mayor que es la que acabamos de describir. Y ese respeto se lo han ganado también con la contribución de nuevas instituciones. Tenemos el espacio Ilía, tenemos los talleres del PAMI, de las vecinales. Es decir, todos han contribuido a generar otra imagen del adulto mayor. Pero esto no abarca a todos los adultos mayores. Es reciente y sensible para nosotros la situación que surge a partir de los geriátricos. Y una cantidad, nosotros tenemos, mirá lo que digo, apenas 3.500 alumnos. Hay 30.000 jubilados de la Nación en Río Cuarto, más todos los de la provincia. Entonces, ¿dónde están el resto de los adultos mayores? ¿En qué condiciones? ¿En qué situación? Claro. ¿Y ellos, tus alumnos, qué manifiestan diariamente? Bueno, manifiestan haber encontrado o recuperado sentido. Su otra casa, como se dice ahora comúnmente, su lugar en el mundo. Hay un PAM, Vanessa, paralelo al PAM, que es el PAM en el que van a los bares, en el que hacen asados en casas. El PAM de las fiestas, el PAM de las reuniones, de los amigos, de los viajes. Entonces, vos imaginate que una persona cuyos hijos están trabajando, los nietos están estudiando o están en la escuela, no es una sociedad que esté estructurada, atenta a que nos ocupemos y tengamos en la casa al abuelo, porque esa es la realidad. Entonces, esta oportunidad de que la universidad está abriendo un espacio para no solamente social, porque hacen mucha actividad social, pero un espacio de continuidad en la educación, la verdad es que es como para estar muy orgulloso. Y hablando de recreación, este viernes se va a celebrar el Día de los Adultos Mayores. ¿Qué van a estar realizando? ¿Qué actividades van a estar haciendo? Bueno, la idea es como el año pasado, el año pasado estuvimos en la placita Pasteura, ahí en el barrio Alberdi, es sacar los talleres del día viernes, en vez que se den en la casa, vamos a un espacio público. En este caso, como está la Feria del Libro, pensábamos ir a la herradura, pero vamos a estar ahí en los jardines aledaños a la Casa Peam, con los talleres abiertos al público para que se integren, nos conozcan y participen. Va a haber mateada, va a haber guitarreada, bailes, es una manera, incluso es importante el discurso, hablar de esto, hacer escuela, pero es muy importante el testimonio. Entonces, esto queremos celebrarlo testimoniando las actividades de los adultos mayores en el PEAM y mostrarle también a la comunidad todo lo que es posible, en cualquier edad. Echa la invitación entonces para todos aquellos que se quieran acercar al andino a partir de las 14 horas el día viernes. Todos los invitados. Gracias, Gabriela, por haber venido a nuestra feria. No, al contrario, gracias a ustedes. De esta manera entonces, pasaba a la entrevista por Universidad de Informa. Gracias.